Fox, ¿estás listo Fox Terrier? Le daré una pequeña sorpresa ¿Estás listo Fox Terrier? Para pegarte el maceterazo ¡Ups! ¡Sam! 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 Ok, Sam Tú eres la excusa suficiente para volver al caso del talismán del tiempo Pero ahora... Esto es personal Kronos ataca de nuevo Habría escapado con más de 40 pizzas familiares del peculiar incidente Radiación, tiempo, pizza, Kronos No hay manera de detenerlo Película chilena gana premio Sé que algo planeas y te voy a encontrar ¿Qué quieres hacer con tus poderes del tiempo? No creo que solo quieras comer pizzas ¿Pizza? Nah No me siento inspirado Hola ¿Cómo ha estado hijo? Bien ¿Las notas? Mmm... Bien ¿Qué es bien? Dime las notas He sacado un 4 en matemática 4 en matemáticas Sí Pero me sacó un 7 en este dibujo, mira ¡Matemáticas! ¡Un 4! ¡Hijo! ¡Pero mi compañero! ¡El Juan! ¡El Juan se sacó un 2! ¡Siempre el Juan! 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 ¡Hijo! ¡Esto lo digo por ti! ¡Por ti! ¡Yo te amo! ¡Mírame a los ojos! ¿De qué color son? ¡Cafés! ¿Y los tuyos? ¡Verdes! ¡Como los de tu madre! ¡No llores! ¡Dime! ¡Que vas a sacarte mejores notas en matemáticas! ¡Pero tienen que ser matemáticas! ¡Sí! ¡Matemáticas! ¡Dios Manu! ¡Júrame! ¡Que vas a ser matemático cuando grande! ¡Júrame que vas a ser matemático! ¡Te lo juro! ¡No te escucho! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Bien! ¡Te amo! A ver, deja ver tu dibujo ahora ¡Hijo! ¡Eres un genio! ¿Qué? ¡Eres un genio, hijo! ¡Hijo! ¿Qué? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¡Lunes! ¿Lunes? ¿Qué hora? ¿Hora? ¡Es una siete y media a las ocho y tengo clases, papá! ¡Te amo! ¡Pero! 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 Próxima parada Viña del mar